Hola mi gente, si es la primera vez que me estáis viendo, suscríbete, dale like, comparte y sobre todo dale a la campanita para recibir nuevas notificaciones en mi canal. Bueno, pues si queréis ver el tutorial de estas sombras tan bonitas, simplemente seguid aquí en el vídeo. Hola mis chicas, vamos a comenzar con el corrector. Difuminamos, yo cogí una esponja sin mojar, en seco. Bueno chicas, a continuación, ese color, la paleta es de Revolution y una brocha sin suelta que ayude a difuminar. Y vamos a estar aplicándolo en la cuenca del ojo, este color tanto como los que vienen a continuación. ¡Gracias! ¡Gracias! Como veis, así va el proceso, así va quedando. Nuevamente vamos a utilizar el corrector y vamos a aplicarlo en todo el párpado. Cogemos un color azul y lo aplicamos en donde hemos echado todo el corrector. Si os dais cuenta, dejé un poquito de espacio en la sombra, ¿vale? Para que cabiese el color blanco. Tenía ganas de echar un poco de blanco y luego difuminaría con un azul más flojo que el que tengo aplicado. Para hacer como un poquito difuminarlo, digamos. Hacer de más a menos el color. Ahí, como veis, lo estoy difuminando el color azul flojito. Si ves que no te gusta la forma de la sombra como te la has hecho, coges una toallita desmaquillante como estoy haciendo yo y mirad que bien queda. Este delineador en returador es de Rimmer London. Y la forma de raya que me voy a hacer es un estilo de gato, ¿vale? Pero gordo. Me gusta esta forma porque me hace mis ojos más chinitos. Y así va quedando, chicas. Estos son unos delineadores metálicos con un toque de purpurina y lo usé de color azul flojo y azul fuerte. Y ahora veréis en cada uno donde lo aplico. ¡Gracias! 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 Y como no, me voy a echar glitter, si no, no sería Sarai Si no me pongo brilli brilli en mis maquillajes, nunca soy Sarai Es como, digamos, que una parte de mí, ¿sabes? Pero claro, para gustos colores, esto ya es opcional Y para el lagrimal, yo aquí utilicé un color perla Y para la línea de agua, me puse este lápiz azul de Kiko Milano Bajo la línea de agua de ojo, me eché el azul Y luego me eché un marroncito Unas pestañas postizas y un rizador para rizarlas Un poquito de rímel y así sería el resultado Y unos ojos también puestos ahí, sin las cejas bien hechas Pues la verdad, como que no pegaba Así que me puse un lápiz de la marca Essence Y un fijador de pelitos Bueno mis chicas, ya falta poco para terminar Os explico un poco Tuve una bacteria en la cara por causa de cosméticas que me eché Desde ahí siempre he tenido problemas con los granitos Así que no me puedo echar maquillaje porque me empeora mi cara Entonces lo que yo he decidido es Que cada vez que yo me quiero ver un poco arreglada Simplemente me echo un poco de corrector Y en los pómulos un poquito de polvo No me echo más nada, nada de maquillaje ni nada Simplemente mucha limpieza en mi cara y cremita ¡Gracias! 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 Un labial nude mate Porque la verdad que con ese color de sombra Si me pongo un rojo o un rosa fucsia La verdad que no pega Pega unos labios naturales Y esto ya fue un capricho mío Que llevo, sin exageraros Tres años por lo menos, sin usar esto Que me lo compré y estaba nuevo Y dije, pues voy a utilizarlo Que pega un montón Y al menos para hacerme alguna fotillo Y luego publicarla en Insta o algo Y así quedó Y no sé, me sentía Recién sacada de una película de Aladín Que es que parecía que había salido de la lámpara No sé, me molaba Espero que os haya gustado muchísimo este tutorial Si queréis más vídeos O de qué clase de maquillajes O clase de vídeos queréis Simplemente comentadme Tanto en Instagram Como aquí en comentarios Dios los bendiga muchísimo Dios los bendiga muchísimo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!